Miren, en un video anterior hablamos de los documentos que mostraban que Carla Moya si era médico. Ahora tenemos los documentos que por una pifia de producción se quedaron en el video anterior y los están viendo ahora producción muestra los documentos la prueba de que Carla Moya al menos en Venezuela si es médico. Esto es muy importante porque si bien es cierto que es muy si se quiere muy positivo a la sociedad el tema de descubrir a gente que es impostora pero también hay que hacer justicia cuando no es el caso. Muy posiblemente Anuria con la premura del tema pues no sé el asunto se le fue. Somos seres humanos cometemos errores. Miren ahí Carla Moya tienen el S4 de ella en Venezuela. Todos los números que están ahí usted puede entrar directamente al portal del gobierno venezolano y lo va a tener pero también tiene en este otro apartado la cédula de ella. Con eso usted puede entrar y verificar lo que es. Pero además tenemos una conversación privada con un funcionario venezolano que lamentablemente no nos autorizó a postearla pero que nos avala que esta señora es médico. Ella salió en el año 2008. 2008 graduada de medicina. Ignoro si después de eso fue que hizo la especialidad de cirujano porque en el documento inicial que lo volvemos a colocar en pantalla se aprecia que dice que ella es médico cirujano pero es un documento de Venezuela. Ahora bien sí que hay algo que tenemos que llamar la atención sobre el accionar de Nuria y no lo hacemos para enmendarle la plana a ella sino para que le sirva a usted mismo de instrucción. ¿Y a qué me refiero? No es verdad que usted puede entrar a la propiedad privada. No es verdad que usted puede entrar a la casa de otra persona alegremente y disponer del tiempo de la misma. Atento a que usted es Nuria Piera. Bájese de esa nube. Yo repito lo digo para usted porque la gente ve eso y la gente no no cae en cuenta de que está viendo a una persona que está invadiendo la propiedad privada de otra. A usted no le gustaría que déjeme ver qué figura que usted admire en el momento de su faena laboral en donde usted está más enfocado en lo suyo le caiga de que Brad Pitt por ejemplo le caiga a un Stephen Curry. No, usted está trabajando. Usted lamenta que esa persona haya llegado en ese momento más aún una Nuria Piera. Pero también es revelador que Nuria se maneja con un código comunicacional que no respeta la presunción de inocencia. Y yo no sé si es que la sociedad dominicana está tan desnortada, tan perdida, que no entiende la importancia de la presunción de la inocencia, señores. La presunción de inocencia es algo fundamental en una sociedad democrática. Por eso es que yo aborrezco la forma de comunicación de Marino Zapete, que todo el tiempo se manejó con una arrogancia acusando a toda aquella persona que le entendía que moralmente estaba mal. Pero caramba, no vivimos en una sociedad que se basa en la presunción de la inocencia. Quien que sea acusado se le va o se le debe arrebatar a priori su inocencia. No, señores. Con la presunción de inocencia no se negocia. Y cada vez que vemos a Nuria Piera abordar, lo que vemos es a una persona que está irrumpiendo en el ambiente privado del otro. Y si es privado es porque es exclusivo, en el sentido que de que excluye a las personas que simplemente yo no quiero ahí. Pero eso es, por eso es que precisamente es privado, para excluir. Y eso es legal. La ley garantiza eso. Nuria Piera no tiene derecho a entrar en tu casa. Y tampoco tiene derecho a exhibir tu imagen sin tu permiso, por si tú no lo sabes. Ni tiene derecho a entrar en tu casa, ni a exhibir tu imagen sin tu consentimiento. Pero ella hace todo eso. Y eso es cuestionable. Porque si estamos hablando de leyes, porque qué es lo que ella está, qué es lo que ella está acusando a esas personas en esos reportajes de que están quebrantando las leyes porque están ejerciendo una profesión sin el debido protocolo, sin la debida autorización del Estado, están trabajando al margen de lo legal. Bueno, pues entonces, cuando ella entra a la propiedad de esas personas, cuando ella usa las imágenes de esas personas sin su consentimiento, también está operando al margen de lo legal. Y eso es cuestionable. ¿Cuestionable? Entonces, el daño que se le hizo a esta señora, ¿Quién se lo repone ahora? Yo intenté contactarla. ¿Sabes qué me dijeron? Que ella está muy asustada. Y usted dirá, el que nada debe, nada teme. No, no es así. Se trata de Nuria Piera, la figura más poderosa e intimidante de este país. Si hay algo que tenemos que admirar en Nuria, es que ella ha logrado provocar y hacer que los políticos, incluyendo los presidentes, le tengan miedo a ella. En este país, nadie se mete con Nuria, pero no por respeto, sino porque simplemente le tienen miedo. Y como ella sabe que todo el mundo le tiene miedo en este país, se permite eso. Ella va a mi casa, ¡Pah! Me cae aquí en el estudio, yo no la invité, yo no quiero verla, ah, pero ella me, ya tiene que grabarme. Usted quiere ver si qué tan cierto es eso o no. Pero cuando Franklin Polanco fue al estudio de ella sin permiso para que ella lo grabara con su título médico, porque ella le hizo un reportaje acertado y con su razón, Nuria tenía razón, de que él no era médico y de que él estaba operando sin ser cirujano, eso lo marcó. ¿Qué tuvo que hacer él? Bueno, tuvo que gastar, señores, siete, ocho años estudiando medicina por ese reportaje que le hizo Nuria. Y cuando le dieron su diploma de médico, saliendo de la universidad de la graduación, cogió para el estudio de Nuria y se le tiró a Nuria. ¿Y qué le dijo Nuria cuando lo vio? Usted no puede estar aquí. Tú estás invadiendo propiedad privada. Y él fue tan arrestado que por sí por sí pasó hasta que hizo que Nuria lo sentara para entrevistar. Pero la entrevista no culminó. ¿Por qué? Porque inmediatamente Nuria vio el título, lo miró como dudosa. Él vio ese gesto, se enojó, se paró y se fue. Pero ella le dijo, tú no puedes estar aquí. Esto es propiedad privada, a ti no te invitaron aquí. Pero Nuria, hija mía. Eso mismo opera cuando tú vas al negocio o a la casa de una persona. Atento a que es un reportaje. Eso es muy discutible. Eso es muy discutible. Pero, en lo que la chava y viene, ya vieron ustedes parte de la documentación. documentación, documentación, ¿eh? Que demuestra que Carla Moya, al menos en Venezuela, sí es médico y cirujana. Se le puede criticar que no le dio seguimiento a su proceso aquí. Pero sí sé porque lo vi de un correo institucional de Venezuela a la MESID certificándole que esa señora es médico y cirujana. Yo tengo ese correo. Así que, vamos a ver cómo evolucionan las cosas después de esto. Mientras tanto, Carla Moya, a quien no conozco, se queda con su golpe porque, ah, eso es otra cosa. Hay de usted si le responde a Nuria, si comete el error de responderle, puede terminar preso. Día Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo, de La Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos no 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 tú dices te hablo como pirotecnia ha ido evolucionando pero cálmate tú dices que ella viene evolucionando como pirotecnia ha venido evolucionando ok muy bien pero tú tienes un vaina ahí no lo que pasa ok déjame hablar a mí déjame hablar a mí que tú hablas mucho mira toquicha toquicha es una tipa talentosa porque lo demostró si cuando nadie la conocía exacto y lo intentó y lo intentó con productores de España lo logró es culpa porque ni tú la conocías lo intentó pero es que lo está hablando toquicha lo conozco primero que tú te la presenté yo déjala pero por eso te estoy diciendo lo intentó de una forma y dijo no es que esto no la convencieron se buscó nuevos productores le dijeron amiga usted no va por parte ella se convenció de eso engabetó esa toquicha y con lo único que se quedó fue con el nombre de toquicha y se enroló en la ola esta del dembow y la mierda esa entonces esa toquicha fue algo que ella descartó no me parece que eso es parte de su evolución fue algo que ella descartó nació de una etapa caballero hablé es una etapa hablé pirotecnia hay pirotecnia está bien el concepto visual todo eso ha evolucionado y no es verdad rey mi paulo sigue con ella bien y toquicha hacía lo que estaba en el momento in que dejó de estar el trap hacía trap y el trap y el trap no está es más el principal intérprete de trap están engavetados dame el principal intérprete de trap de aquí de la república no hay intérprete de trap entonces no me diga que estaba ahí en aquí no ella no está haciendo trap ella evolucionó en un sentido porque dejó de hacer trap el trap no está de moda mira digamos que se adaptó está obsoleta digamos que se adaptó cuando estuvo de moda aquí en la república el trap todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo de donde que viene Bad Bunny y Brian Mayer y esa vaina aquí dime uno pero dime uno de aquí ustedes están hablando de vaina enfática pero ustedes no saben de esa vaina tú me hablaste Bad Bunny dime uno de aquí yo por lo menos me mojo y oigo de otra cosa pero dime uno de aquí es uno solo pero Maracayo todos aquí quisieron hacer trap todos todo el mundo estaba haciendo trap en el mundo urbano aquí lo que pasa es que el trap no sigue lo que pasa es que quien hacía el trap bien de verdad la mejor era toquilla claro eso era porque Mozarapara Mozarapara hacia trap deja de estar y vaquero hacia trap no hombre no pero tú estás hablando de los tigres pero dime un nombre que tienen tradición pero dime un nombre que tienen tradición todos los tigres tienen tradición pero cuáles son hay muchísimos jóvenes que estaban haciendo trap viejo porque aquí la vaina aquí salen como la verdolaga y se van poquita estaba haciendo trap pero estaban en el anonimato porque nadie consumía esa mierda aquí eso es lo que te estoy diciendo yo no trascendieron Maracayo claro que el trap se consume aquí viejo pero yo no te estoy hablando de donde sale Bad Bunny de consumo y donde tú crees que hacían los videoclips pero se consume pero dime un exponente hace un videoclip aquí todo el que hacía trap ok en Puerto Rico hacía trap aquí también estaba en trap el alfa y todo eso tigre viejo el alfa hacía trap ok todo eso han hecho trap cuál es el problema tuyo la mierda que yo quiero decir señores es que Tokicha es un acto que como pirotecnia ha evolucionado mucho sencillamente tiene carisma como dice Delio es verdad está sobrada en carisma el tema es que ella tiene un techo que parece que es muy bajito su talento parece que no le ha permitido crecer más allá el talento y por eso cuando cuando va a escenarios importantes como el NPR queda de ver y de hecho hace el ridículo cuando ves esos músicos que están con ella cuando ella empieza a ladrar como una perra en un plug ¿no? que es donde tú tienes que demostrar verdaderamente tu talento si tú dapas algo se tira en el conde así mira mierda Dios diablo ¿qué yo hago aquí? trágame tierra es el problema Tokicha no está todavía lista para ese otro salto y cuando se acabe toda esta fiebre de establecimiento de las nuevas normalidades hay que ver a dónde a dónde que va a llegar Tokicha eso es lo que quiero decir Quinta Pata Delio Medina Edwin Cruz José Maracayo recuerden suscribirse darle like activar campanita y todo eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!